Muy buenas tardes, en relación con el problema de abastecimiento del agua en la cabecera municipal quiero informarles lo siguiente. La tubería del pozo debido al paso del tiempo se encontraba sumamente deteriorada, lo que a su vez asolvó y afectó el correcto funcionamiento de la bomba. Inmediatamente nos dimos a la tarea de solicitar el apoyo de especialistas que desde el lunes a primera hora hicieron un diagnóstico de la situación, en el que se concluyó que las condiciones en que estaba operando el sistema de suministro no eran las óptimas, haciéndose necesario perforar un nuevo pozo e instalar también una nueva bomba. Tarea que ya estamos atendiendo, pues entendemos que el agua es indispensable en nuestra comunidad. Mencionar que en todo momento hemos coordinado esfuerzos con el personal de la SEA, Secretaría de Gobierno, Argonat Gol, a quienes agradezco el apoyo brindado. Mientras tanto, estamos entregando agua mediante pipas, les pedimos comprensión y los invitamos a apoyarnos unos con otros, vecinos con vecinos, comunidad y gobierno. Cualquier duda sobre estas acciones, decirles que pediré instrucciones para que la titular de los mapas, Tania Navarro, los atienda directamente. Su celular es 6623-71-2758. Decirles que desde el primer día de esta administración estamos trabajando en resolver de una vez por todas el tema del agua en todo el municipio y especialmente en la cabecera municipal. Finalmente, reitero el compromiso que tenemos en resolver esta situación tan pronto como sea posible. No tengan duda, cumpliremos con este compromiso. Muchas gracias, estamos en contacto.